Si, HP en el micrófono de vuelta Si, México distrito federal aquí Luces, cámara, calor entre mis dedos Cansados de escribir ahora, pero no cedo No vengo escalando montañas o haciendo pedos Mega HP, paren, cuadrúpedos De cuatro patas divido, quita cara de estúpido No puedes ver, ah, perdón De más no he vivido, pero he seguido Y digo que si mis letras suenan mal Imagínate como suenan las tuyas, amigo MC sin ropa, cuantos rappers terminan tirados en fiestas por copas Harto de tu vida loca, pero tampoco soy fanatic del chamaco boca Floja, floja, levántate y no coja Cabrón, cierra la boca, novios de groupies dejando que otros se las cojan Uh, bufas, cuando te enteras que tu vieja es más caliente que una estufa encendida Y creías que entendía lo que le decías Va, traigo mata idiotas, traigo mata güeyes que salen al show con botas Traigo mis letras, escupo mis babotas Tus ideas están rotas Quitarme el primer lugar a mi sería quitarle a Blas lo menso y lo hipócrita Difícil de encontrarme, hacerme el incógnita Y no es pa' ti chiquita Fíjate en las visitas, llegas, gritas, quitas y entras ¿Qué tal la venta? ¿Está muerta? Échale ganas y alerta, te excita Saca la cita y nos veremos en la cuesta Soy bueno, bueno para qué, bueno para nada Más que para correr, trabajar, coger, escoger a mis amigos, caminar de madrugada Soy bueno, bueno para qué, bueno para nada Más que para saber tomar mis decisiones y saber que tú no eres amigo Ser compañero de hadas Soy bueno, bueno para qué, bueno para nada Más que para correr, trabajar, coger, escoger a mis amigos, caminar de madrugada Soy bueno, bueno para qué, bueno para nada Más que para saber tomar mis decisiones y saber que tú no eres amigo Ser compañero de hadas Como dice esta vez 12 y media de la noche Con ganas de salir a dar una vuelta en el coche Pero más ganas hay de tomar el aire Que rebota en la hoja de papel hacia mi Eres MCD Hay quien dice que ni sabes escribir Ya me di cuenta Que cuando sales a la tienda Dejas la puerta abierta Por miedo, por mucha confianza O por calenturienta No me mientas, estúpida Mis rimas van fluidas El ajime me espera en la esquina Para seguir la vida Con protección curar el SIDA Y si si, a Dios pongo mi vida Alguna vez pensé que estaba mal de la cabeza Y conocí a alguien parecido a ti O sea que si, si hay alguien como tu y yo Que le interesa Pongan las cartas en la mesa No se jugar bien, pasale a mi gabanesa Una mujer me dijo apenas Que estoy harta Que cuando llego y pongo la cena Me ponen tantas estupideces tontas Como cartel de santa Yo me distraigo en el trabajo haciendo mantas Si, soy rotulista Gracias al grafo amarillista Ya todos saben, Tag Piku está en la lista Uno a uno y van saliendo Así nació la hipocresía Descubrí que no hay amigos Y que fácil los hacía Bueno para todo, niña mía Lo sabes bien, Gian Mujer, ya quítatelo fría Las cosas van cambiando con constancia Yo puedo caminar, do quiere No precisamente con confianza Muy lentamente la balanza baja Alcánzame, Tag Piri al 100% Bájame de donde estoy No puedes ni mañana, menos hoy Estoy, cara de culo de bebé ¿Te crees bad boy? Si me ves subir sudando es fácil Es porque el flow me está mojando Yo nací, así nací, habilidad de lengua Cuartos menguantes me recuerdan A ti y a tus yeguas negras Escucharme a mi zorra es cambiar completamente Desde minifaldas cortas Hasta chavitas con sus lentes Pintura vacío, solventes Solvencia money Dile a tu wey que ya me pague el monkey Chicos funkys, come mierda con los funkys Soy bueno, bueno para qué Bueno para nada Más que para correr, trabajar, coger Escoger a mis amigos, caminar de madrugada Soy bueno, bueno para qué Bueno para nada Más que para saber tomar mis decisiones Y saber que tú no eres amigo Ser compañero de hadas Soy bueno, bueno para qué Bueno para nada Más que para correr, trabajar, coger Escoger a mis amigos, caminar de madrugada Soy bueno, bueno para qué Bueno para nada Más que para saber tomar mis decisiones Y saber que tú no eres amigo Ser compañero de hadas Te estaba para el gear El catón, el jime, el rabbit Y por supuesto pa' mí Sonido líquido Aquí presente